bueno amigos aquí tenemos en esta oportunidad el xiaomi portable de compresor de aire procedemos a hacer el unboxing de este producto de la marca xiaomi que por los últimos momentos de últimos tiempos da mucho de que hablar positivamente a raíz de todos los productos que nos presenta de gran calidad y buen precio procederemos a hacer el unboxing como podemos ver ahora viene de esta manera finalmente aquí tenemos el compresor de aire probable su manguera se enciende de esta manera hablando aquí automáticamente enciende tiene boquilla viene por defecto para los neumáticos de ruedas de vehículos en la caja encontramos este pequeño manual vienen los idiomas que ofrecen tenemos el certificado de garantía por acá y que más tenemos por aquí vamos a descapar esto tenemos por acá la aguja para inflar balones con su respectivo adaptador y por acá disponemos de el cable para cargarlo excelente acaba de resaltar de que este es el para balones y este es para los neumáticos de bicicleta como tal los que vienen de pistillos listo ahí está encendido acá vemos que tiene una pequeña linterna ideal para esas condiciones oscuras cuando necesitemos inflar la llanta de nuestro vehículo acá apagamos por aquí tenemos el puerto para cargarlo es de micro usb por acá viene por defecto en PSI liras por tu grada cuadrada la cual podemos ajustar con los botones de más y menos importante también resaltar de que el mecanismo se activa cuando detecta presión de aire es decir cuando lo conectamos al neumático acá encontramos las diversas funciones función de llantas para bicicleta llantas para moto en bares llantas de vehículos en bares y para balones por defecto viene en PSI y aconsejo dejarlo en PSI es como la forma más fácil por lo menos aquí en el país donde me encuentro en Colombia bueno amigos es todo por hoy acá presentamos en este pequeño review el nuevo mini cargador portable de aire de la marca Xiaomi espero les haya gustado que estén bien y Gracias.